hola hoy les traigo un nuevo vídeo muy interesante muchas veces queremos hacer un vídeo para nuestro canal de youtube pero simplemente cuando ponemos una música somos demandados hoy les enseñaré una biblioteca en nuestro mismo canal de youtube donde aprenderemos cómo poder poner esas músicas sin ser demandado en youtube primero lo primero que haremos es ir a nuestro canal es algo interesante porque a veces queremos poner vídeo en nuestro canal y tenemos miedo de qué música poner luego vamos a nuestro canal esta es la forma de que google ha hecho para poder mitigar lo que es el derecho de copyright poder ayudar a los youtubers para poder hacer vídeos de una manera creativa sin ser demandado estas serán una música de muestras que tendrá youtube para nosotros de una manera gratis de poder descargarlo porque a veces es difícil para nosotros luego que estamos en esta parte le damos a administrar vídeos administrador de vídeos luego le damos a esta parte de aquí abajo donde dice crear vamos a crear luego que le damos crear dice biblioteca de audio o efectos de sonidos lo bajaré para que vean dice puedes usar esta canción y monetizar el vídeo y si siguen dándole puede pueden notar algo que demostraré esta música se puede monetizar el vídeo simplemente sólo tienen que poner esto en la descripción del vídeo y con eso pueden utilizar esa canción que pueden ver que pone ese comentario y si le damos a los efectos lo he probado y lo he utilizado en mis vídeos y son maravillosos entonces esa es una manera sencilla de cómo podemos hacer nuestros vídeos pero luego que tenemos la música algo que le voy a decir luego que tenemos ya la música que queremos vemos el símbolo de descargar simplemente le damos y guardamos y tenemos nuestra música de una manera gratis y podemos utilizarla en nuestro vídeo eso era todo amigos de youtube espero que este vídeo haya podido ayudarle este vídeo es actualizado 2016 de en donde julio sé que muchos han hecho estos vídeos pero youtube ha cambiado ciertas normas han cambiado ciertas cositas en las que pudimos observar antes había más cosas aquí pero ahora solamente aparece música gratis y efectos de sonidos antes aparecía efectos de anuncio pero no sé por qué lo han quitado pero espero con este vídeo haberle ayudado para que puedan poner su vídeo de una manera creativa y poder hacerlo diferente hasta la próxima